Escritores y escritoras tlaxcaltecas ofrecen una mirada de su entorno, la imagen en lugar de las palabras, para comunicar el sentir de Suyuki Flores y Soldados Amantes, Minerva Aguilar, Deyanira Mendieta, Elena Flores Félix, Diego Martín Medrano, Alejandro Ipazzi y Raúl Lozada, escritores haciendo fotos, exposición colectiva. El objetivo de esta exposición fue reunir a compañeros escritores ya con cierta trayectoria que también pues de alguna manera hacemos fotografía, la finalidad pues más que nada es recreativa, es un poco de experimentar otras formas de expresión. Gracias a la invitación de Suyuki, bueno presenté dos fotos que habla justamente del problema de la inmigración, entonces pues le titulé Jaulitas para Niños 1 y Jaulitas para Niños 2 que en realidad es un problema pues bastante viejo en la cuestión de la inmigración. Son fotos relacionadas con la naturaleza que creo que se vinculan un poco a mi proceso de escritura también, tengo mucho esta idea de la contemplación y de a partir de elementos o de atisbos o de ciertos chispazos que uno se encuentra en el camino como tener una idea de creador y de imaginar ciertas cosas. Los escritores somos personas que observamos todo el tiempo y estamos buscando imágenes, sonidos que provoquen sensaciones y la fotografía es también eso, coincidieron los amantes de las letras. La muestra fotográfica la pueden admirar en el espacio cultural Los Contenedores desde el 6 de julio y durante todo el mes. Con información de Edith López, Ahora Noticias.